Hacemos enlace con Bastian Barbeck, él es fundador y presidente de la asociación Wave. Bienvenido a Next Noticias. Hola, muy buenos días Next y gracias siempre por la oportunidad. Buenas tardes, ustedes tienen una actividad que van a realizar o han estado realizando a través de la fundación o de la asociación en pro de la población panameña, principalmente en esta época que tanto se necesita. Hablemos un poco de este trabajo que están realizando. Sí, exactamente. Wave, somos una organización sin fines de lucro con base en Pérez y Los Santos. Igualmente acá estamos ayudando en la ciudad de Panamá, específicamente en Boca la Caja. Y pues con toda esta situación actual, nosotros en conjunto con el sector privado y governmental, hemos apoyado a esas comunidades y para el próximo sábado, el 4 de julio, estamos programando entonces una próxima entrega de aproximadamente 100 bolsas de comida para 5 comunidades de la provincia de Los Santos. También han entregado más de 250 bolsas de comida en otros sectores. Entonces, ¿qué lugares o a qué lugares han llegado ustedes y lo que han detectado en la población? Son exactamente esos lugares. Acá, dentro de la ciudad de Panamá, era Boca la Caja. Entonces, en Boca la Caja, desde el año 2017, estamos ayudando a la Escuela Federico Velázquez, que cuenta con 177 estudiantes y lo que estamos haciendo ahora mismo es entonces entregar bolsas de comida a las familias de esos estudiantes acá en la ciudad. Y pues en Los Santos, que es nuestra casa, estamos en Pérez y, pero no estamos ayudando a Pérez y directamente, sino a las comunidades que están en el alrededor de Pérez, así como Curio, María B, Desteladeros, Oriarriba. Y para el 4 de julio también estamos programándonos para entregas para cañas, que ya sería tono sí. En el recorrido que han realizado de estas entregas, ¿han podido detectar cómo está la población y, por supuesto, lo que hace falta a estas comunidades? Sí, por supuesto. Las necesidades son grandes en esos momentos, ¿no? Especialmente en respecto a la alimentación, en las áreas rurales donde ya era antes, ya era difícil de sobrevivir. Usted se puede imaginar cómo está la situación actual, si el ingreso obviamente de las personas, de las familias, bajó. Entonces, cualquier ayuda por parte de nosotros o del sector privado es más que necesario. Especialmente a la alimentación y siendo una fundación que es educativa, que trabaja con estudiantes, esta parte educativa, académica, también es fundamental. ¿Cómo podrán participar aquellas personas que quieren realizar también donaciones de alimentos o de otros insumos para la asociación que está visitando estos lugares? Sí, buena pregunta. Nosotros tenemos nuestra nueva página web que está activa. En donde se pueden realizar transacciones con tarjeta Visa, Master, pero también débito. Tenemos nuestra cuenta donde también se pueden recibir donaciones. Y en el caso que hay personas que simplemente ya tienen sus alimentos en la casa, igualmente nosotros a la orden para entonces buscar esos alimentos en las casas de las personas. Y ya saben, el próximo viernes entonces nosotros vamos a bajar hacia Pedasí y nosotros podríamos entonces llevar esos alimentos con nosotros. Esas son las oportunidades. Igualmente siempre estamos buscando voluntarios que obviamente en esta situación es un poco más difícil, pero la ayuda de todos siempre es bienvenida. Además de la página web para donar en un número de teléfono donde puedan contactarlos. Sí, por supuesto. Sería el 6498-2703. Agradecemos a Bastian Barbeck, el ex fundador y presidente de la asociación Wave, que está realizando entregas de donaciones de alimento, por supuesto, principalmente en un momento de pandemia y de crisis a nivel mundial y que mucho lo necesitan aquí en nuestro país.